saludos cordiales en esta ocasión vamos a explicarles cómo dibujar y pintar con el bote de pintura del programa paint de microsoft entonces nos ubicamos en la pantalla del programa nos vamos a las pestañas marcamos inicio y en inicio vamos a ubicarnos acá en la parte de figuras de formas geométricas vamos a marcar en este caso el rectángulo vamos a dibujar un rectángulo con la finalidad de dibujar una casa ahora vamos a marcar un rectángulo acá para ver la posibilidad si lo colocamos a manera de un techo bueno aquí está quedó como un techo luego vamos a trazar marcar nuevamente el triángulo del cuadrado y lo ubicamos acá al frente de la casita y dibujamos una puerta de nuevo un cuadrado por acá y otro cuadrado por acá a modo de dos ventanas ok entonces bueno la finalidad en este caso es utilizar utilizar la función esta función que está aquí llamada el bote o el bote de pintura ok aquí dice aquí aparece relleno con color podemos inclusive trazar un nuevamente un rectángulo a modo de de la calzada vamos a descartar vamos a descartar esto borramos como si se tratara de la calzada al frente de la casa o en la base viene siendo el cimiento de la casa que estamos dibujando bien esa es la calzada ahora procedemos a marcar el bote de pintura o el bote de pintura y aquí se le llama relleno con color más nada relleno con color vamos a escoger algunos colores en la parte de la paleta de colores vamos a escoger el color anaranjado haciendo alusión a que las tejas las tejas en las viviendas son de color anaranjado y bueno marcamos el bote de pintura y le damos clic acá trasladamos el bote de pintura acá al techo y marcamos y listo ahí quedó pintado el bote de pintura aquí vamos a escoger el color marrón para las puertas y las ventanas ahí está listo están pintadas ya las puertas y las ventanas ok vamos a pintar la casa la pared de la casa vamos a darle un color puede ser beige este que está acá parece ser un color muy poco atractivo vamos a darle este color pastel si usted no está conforme con un color usted escoge otro color en la paleta de colores ok escoge otro color y lo marca por ejemplo a mí este no me gusta como me faltan colores aquí en la paleta me están faltando colores yo hago lo siguiente yo quiero que combine el color del techo con el color de la pared entonces me voy a marco el color del techo acá me voy a editar colores y ahí en editar colores yo puedo escoger escoger algún tono que haga un poquito más juego con el techo que combine más bueno vamos a vamos a escoger este que está aquí luego marco agregar a los colores personalizados y después pongo aceptar inmediatamente ese color aceptado ese nuevo color editado acá aparece acá ok entonces como tengo activo el pote de pintura me ubico acá ¿ves? y en este caso la pared combina mejor con el color del techo luego vamos a darle un relleno acá a la calzada de la vivienda vamos a darle una coloración oscura marrón rojizo marrón oscuro más o menos y ahí está de esa manera entonces se utiliza el pote de pintura simplemente es para rellenar si nos vamos acá le vamos a agregar otros detalles por ejemplo vamos a dibujar un sol aquí pero para eso necesitamos de un una línea más fina vamos a deshacer esto lo deshacemos lo descartamos escogemos una línea más fina ¿ves? y seguimos con nuestra idea del sol podemos mover con tranquilamente la figura geométrica cuando se forma la crucecita podemos tranquilamente mover esa figura geométrica y colocarla donde mejor nos parezca ¿no? bien al sol lo podemos pintar de amarillo amarillo pollito marcamos aquí nuevamente el pote de pintura y le damos ahí está eso es todo queda de usted si le quiere darle otro rasgo a esto colocarle otros detalles poner por ejemplo los rayos el sol que se despliega de forma radial ok y bueno entonces hemos cumplido con el objetivo de ver cómo se utiliza el pote de pintura eso era todo gracias por su atención que se despliega